Tu y yo, prendiéndole el fuego, el motor al mundo Voy a pitarme del rumbo, ay, guardan el escótelo y le caro eso tuyo No venga la poli y no diga ay, prendiéndole el fuego, el motor al mundo Voy a pitarme del rumbo, ay, guardan el escótelo y le caro eso tuyo No venga la poli y no diga ay, la gana de fugarnos se están viendo El bolsillo me lo está pidiendo, la gana de fugarnos se están viendo Y ya el macuto no vamos lejos La gana de fugarnos se están viendo El bolsillo me lo está pidiendo La gana de fugarnos se están viendo Y ya el macuto no vamos lejos Sabes que quiero la parte más grande del pastel y voy a quitártelo Ruina y de fase, bares y baches, me mereco un templo, mi honor Oye me vale, preciosos metales y cinco cifras en mi bol, déjalo Oye me vale fugarnos a Marte y eso que llevo a pasarlo La gana de fugarnos se están viendo El bolsillo me lo está pidiendo La gana de fugarnos se están viendo Y ya el macuto no vamos lejos Déjale, déjale, déjale Que camele como quiera mi morena Déjale Sabes ya no sé si entras o sales Me dice que solo acelere Písalo Ay, ay, ay Déjale que camele como quiera Díselo Ay, ay, ay Que camele si quiere pero a mi vera Snow, low, low Solo tu amiga conoce como vacila Toma mi clica cuando Snow, low, low Snow, low, low Snow, low, low Sele, te tuve, por ti no ya ni me poste Snow, low, low Oh, 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 oh Gracias por ver el video.